Limita porque tenemos la idea de que por formar parte de cierta clase social no puedes aspirar a algo más y a veces la misma sociedad te lo va recalcando, te dice bueno no tienes el físico, no das el perfil, el apellido no te ayuda, no puedes aspirar a algo más. ¿Te imaginó ya Alixa el impacto que va a tener esta película, este alcance de ser nominada? ¿Alixa la imaginó en algún momento? No, no lo imaginaba, simplemente yo iba disfrutando de cada momento, aprendiendo y también mostrándole a la gente que al igual que yo pensaba que no se podía. ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Pues ha sido un cambio muy grande, la verdad que estoy agradecida con todo ese cambio porque he aprendido muchas cosas. ¿Qué mensaje a las mujeres? Un mensaje a las mujeres es que empiezas a confiar en ellas, que realmente somos capaces de hacer muchas cosas. Y no sé si aquí sea igual la idea que en la comunidad de donde yo crecí, donde te dicen que eres mujer y solamente puedes casarte, tener hijos, no trabajas, el marido te mantiene. No es verdad, tú también puedes trabajar, apoyar a la familia, a los que deben de apoyar. Y bueno, es como una equidad de gente. Alixa, después de tu truco muchos detractores, muchos de tu país también, ¿qué dicen que te crees? ¿Perdad? Dice detractores después de tu truco y muchos son paisales tuyos, ¿qué le diría a esa gente que no cree en ti? Afortunadamente, muchas personas me han estado apoyando y yo estoy agradecida con ellos porque el éxito no es solamente tuyo, sino de todas las personas que están a este alrededor. ¿Qué viene de poder? Gracias. Gracias por todo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.